Con su venia, Presidente, no puedo iniciar esta intervención sin antes expresar mis condolencias a la familia de nuestro compañero diputado Gabriel Gómez Michel. Esto es una agresión a todos, al pueblo de México, a la República, a este poder legislativo. Mi sincera solidaridad con los familiares. Subo porque quiero felicitar a la Comisión de Asuntos Internacionales de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, al subpresidente Eloy Cantú, por esta afortunada iniciativa. Y digo afortunada porque yo espero que esto signifique un quiebre, o más bien, que esta reforma, esta iniciativa, signifique recuperar el camino perdido. ¿A qué le llamo el camino perdido? México fue santuario del derecho de asilo en el siglo pasado, en el siglo XX. Ya lo habían dicho, lo dijo la diputada Loreta Ortiz, aquí se recibió a León Trotsky, personaje al que no querían en ningún lugar, estaba anatemizado tanto por Stalin y esa parte del bloque, como por las democracias occidentales. Era la persona más incómoda del mundo y aquí en México tuvo un espacio para estar y establecerse. Aquí es una parte, me parece importante. Por esos años también, con el general Lázaro Cárdenas, tuvimos el exilio español, el exilio de la República Española. Ahora, nosotros nos beneficiamos de esa tragedia española, digo, nos beneficiamos porque llegaron miles de españoles republicanos que dejaron una huella indeleble en México. La historia de las ideas en nuestro país puede dividirse en un antes y un después del exilio español. Y el exilio español no sólo en las ideas, sino en muchas otras cosas creció. También llegaron, por supuesto, judíos perseguidos en otras partes del mundo. Las dictaduras latinoamericanas también de ahí vinieron refugiados y exiliados a México. Y esta era nuestra tradición con la cual teníamos y debíamos estar muy orgullosos porque perseguidos del mundo podían encontrar en México un refugio. Pero hubo un quiebre y les voy a decir cuándo fue la fecha del quiebre. Fue en 1995 cuando a Enrique Gorriarán, aquel guerrillero argentino que estuvo en el comando que decidió acabar con la vida de Somoza, de Anastasio Somoza en Paraguay, aquel que estaba en México y estaba en un hospital recluido por decisión de Ernesto Zedillo, lo agarraron prácticamente de terapia intensiva y lo regresaron a Argentina sin ni siquiera derecho de audiencia. Y hubo más de 300 o 400 casos igual que le aplicaban a extranjeros el artículo 33. Ese anacronismo que tenemos en nuestra Constitución ya se garantiza el derecho de audiencia pero es un anacronismo, ojalá modifiquemos ese artículo 33 y les demos los derechos que corresponden a todos. Pero ese año de 95, y perdón, los años de la alternancia no fueron la excepción, México no era un lugar de derecho de asilo y se regresaba a la gente prácticamente sin derecho de audiencia. Yo espero que esta modificación nos vuelva a recuperar a ese camino que hizo a México, perdón, una luz en el mundo en el sentido de ser este espacio y este refugio. Para muchos lo perdimos durante 20 años, de 95, desde aquella expulsión vergonzosa a Gorriarán hasta el momento. Yo espero que esta modificación, esta iniciativa vuelva a ser de México ese refugio, ese lugar privilegiado para los refugiados del mundo que llegó a ser hasta antes, insisto, de esa fecha de 95 que inició estas expulsiones sin siquiera derecho de audiencia. Por eso, felicito al presidente de la comisión, felicito a la comisión y voy a votar con entusiasmo a favor de la misma. Si bien, apruebo la modificación que espero logremos en un futuro que hizo la diputada Amalia García en el sentido de incluir también a los que no sean nacionales de ese lugar, finalmente lo decidiríamos, lo decidiría el gobierno mexicano al dar este asilo. Es cuanto, gracias.